¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Wow. ¿Qué fue eso? Maldición. Espero que seas tú, Tommy. ¡No! ¡Mierda! ¡Déjame! Sí. Me servirá. Sí, me servirá. Vaya modo de usar los maniquíes. Veamos. Muy bien. Sigo en forma. Claro. ¿Qué pasa? ¡Hey! ¡Los perros encontraron algo abajo! ¡Debe estar Colina abajo! ¡Imposible! ¡Sigue aquí arriba! ¡Acában de volar uno de los camiones! ¿Seguro? ¡Claro que estoy seguro! ¡Sepárense todos! ¡Puede que haya varios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo contacto visual! ¡Justo aquí! ¡Atrápale a ti! ¡Que no escape! ¡Bátela! ¡Despedázala! ¡No vas a salir de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Por la estúpida escuela y el canal de detención! ¡Sé que eran Scars! Creo que deben estar trabajando con ellos. ¡No bajes la guardia! ¡Está aquí! ¡Lo voy a entrar en esa casa! ¡Adentro! ¡Ya! ¡Lo encontraron! ¿Vamos a ayudar? ¡Tenemos correo! ¡Nos quedamos aquí a bloquear cualquier ruta de escape! ¡¿Alguien la tiene a la vista? ¿Dónde diablos está? ¡Aquí! 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 ¡Adelante! ¡Mila! ¡Que no escape! ¡Aquí! ¡Lo tengo! ¡Ven tras ella, chico! ¡Aquí me llamo! ¡Ven tras ella, chica! ¡Por aquí! ¡Por la cerca! ¡Entró ahí! ¡Gazela! ¡Está! ¡Aquí! 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 ¡Está! ¡Está! ¡No! ¡Hai que avanzar! ¡Gazella! ¡Ya, ya, ya! ¡Gazella! ¡No te muevas! ¡Gazella! ¡Ya, ya, ya! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gradios! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La intrusa está aquí! ¡Ayuda! ¡Estás acompada! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que no escapen! ¡Los tenemos jodidos! ¡Más cerca! ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué diablos haces aquí? ¿Creíste que te dejaría hacerlo sola? Jesse... ¿Dónde está Dina? A salvo. Un poco enferma. ¿Qué le sucede? ¿Estás herido? Estaré bien. Tus amiguitos me atacaron. Sin advertencia ni nada. ¿Qué? Dime que no viniste solo. Después me regañas por eso. Eres un idiota, lo sabes, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Ves la camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que llegar a ella. Ok. ¿Lista? Sí. Sí. Oye, no hagas nada, estúpido. ¿Qué diablos buscamos? Intruso. El de la izquierda es mío. ¿De nuevo? Necesitamos más gente cerca de los muros. Lo mismo de siempre, viejo. Hay que revisar esa casa. Sí. No. No. Tengo contacto visual. ¡Diablos! Ok. ¡Bombe a más! ¡Jessy, sácanos de aquí ahora! ¡Eso intento! ¡Jessy! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡A la buena! ¡No! ¡Puesta, muestras! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Puesta a uno! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Son todos! Suele haber más por acá si quieres seguir disparando. Ok. ¿De dónde vienen? Las hordas se mueven por esta área en invierno. Siempre terminan dejando atrás a algunos rezagados. ¿Siguen las mismas rutas cada año? Como una migración o algo así. ¿Qué significa eso? Pues, cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura... Bueno, no lo sé. Revisa el cobertizo. Parece que bajaron de la colina. ¿Por qué? Oh, un animal muerto. Mira cerca de esa camioneta. Te están devorando a ese ciervo de allí. Quizá tienen hambre. Talento innato. Cuento tres. Quizás. Mejorarás. Vamos. Inténtalo de nuevo. Me gusta el olor a otoño. El olor de esas hojas secas. ¿Qué te parece? Hermano. Oh. Apuesto a que hay algo por aquí. Eso que está detrás de los telesquíes. Mira por allí. Debajo de esas cabinas. Junto a esa torre. ¿Lo ves? A mí me llevó un tiempo agarrarle la mano. Esa física es complicada, ¿no? ¿Lo estás logrando? Sí. Unos cuantos más. Bien hecho. Quedan tres. Unos cuantos más. 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 Les gusta ese ruido. Tendré que contárselo a Joel. Ahí hay un par más. Espero que Joel haya revuelto ese guiso. Seguro que está todo quemado en el fondo. No veo a más. Sí, yo tampoco. Muy bien. Entremos. A ver si ya regresó Joel. Claro. Entrégamela. Gracias por eso. Lo que necesitaba. Claro. Damas primero. Yo no puedo decir nada. Pero Joel está preocupado por ti. Ay, ¿de qué preocupa? Pero sí le hablo. Ve más allá de un simple saludo. El ruido era por ustedes, ¿no? Había rezagados. Ellie pudo probar mi mira. ¿Te gustó? Sí, se siente bien. Veo que todavía no le cambias las cuerdas. No sabía que debía hacerlo. Sí, tú... Conseguiremos nuevas. Sí. Hay una tienda de música cerca. Seguro ahí tienen cuerdas. Igual es una zona que tenemos que revisar. Yo puedo vigilar. ¿Qué dices, niña? Claro. Y ahí está la señal. ¿Seguro no quieres venir? Ve ahora. Está esperando. ¿Ahora te fascina el puesto de observación? Solo me aseguro de tener todo. Sí, suena hermoso. Bien, vamos. Muy bien. Sígueme, niña. ¿Y... Tommy y tú se cruzaron con algo cuando estaban fuera? Solo los que vimos desde la cresta. ¿Y tú? Ah, ya sabes. Encontré dos corredores en una casa. Jesse me dice que te estás manejando muy bien en estas patrullas grupales. Incluso te recomendó para hacer patrullas en parejas. Creo que aún estás muy joven para... Si crees que puedes hacerlo, te creo. Ok. Gracias. Solo hazme el favor de comenzar con las rutas más cortas por ahora. Ya sabes, para ver cómo te va. Ah, muy bien. ¿Recuerdas esos cómics de Savage Starlight que te gustan? Sí. Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por esa escuela el otro día. ¿Te gustaron? Sabes, no es realmente mi estilo. La doctora Daniela Star es muy... Es una salvaje. Lo que le hace al Capitán Ryan en esa batalla a muerte. Sí, él se lo merecía completamente. Y fue un buen giro la manera como escaparon. Qué gracioso. La tienda de música está aquí. Tenemos que dejar los caballos aquí. Sí. Suena bien. Oye, Shimmer, no te metas en problemas. Ahí está la tienda de música. Sí, la veo. ¿Necesitas ayuda? Yo puedo. Creo que no podremos pasar por aquí. ¿Qué? Diablos. Antes podía cruzar esto nadando. Bien, ¿y ahora qué? Bueno, si te crees capaz, podemos intentar atravesar el hotel. Cuenta conmigo. ¡Maldición! Puede ser algo. ¿Crees que puedas caber ahí? Puedo probarlo. Con cuidado. Sí. ¡Pasé! ¡Espera! Muy bien. ¿Ves algo? Eh, buscando. ¿Cuándo? ¿Pues solo? No. Estás muy delgada. Tienes que comer más. De nada. de nada. A ver. ¡Bien! Yo creo que veo un modo de pasar, pero hay esporas. Ponte la máscara. ¿Es necesario? Estamos solos. ¿Y si nos encontramos con alguien? Ok, muy bien. No hagas estupideces. Si dejas de usar la máscara, niña, podrías olvidarte de ponerte la frente a alguien que no debes. Nunca se me ha olvidado. No le has dicho a nadie más, ¿verdad? Ni a Jesse, ni a Dina, ni a... Claro que no. Bien, bueno. ¿Ya estuviste aquí antes? No, patrullamos las calles. Ahora siento que fue un descuido. Tal vez. Parece que le dispararon hace tiempo. ¿Cuándo pasó por aquí la última patrulla? No lo sé. ¿Es de los nuestros? No. Los únicos desaparecidos desde Jackson son los adolescentes del año pasado. Este no es tan joven. Tal vez simplemente entró. Es por aquí. Eli, ven. Acabemos con ellos. Por ahí, un corredor. Por ahí, un corredor. Por ahí, un corredor. Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 A tu derecha, a tu rededor. Otro mal parado. ¡Arriba! ¡Segundo piso! Ya. ¡No, no! A tu derecha, a tu rededor. ¡Arriba! ¡Segundo piso! ¡Arriba! ¡Segundo piso! ¿Vamos bien? ¡Arriba! ¡Vénganos! ¡Ahí vienen más! ¡Astas! 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 Joel, creo que lo hicimos. Supongo. Buen trabajo, niña. ¿Y qué dices si dejamos las guardas para otro día? Me quitaste las palabras de la boca. Pero creo que la única salida está hacia adelante. Eso podría ser interesante. Voy detrás de ti. 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, pero lo logramos. Claro que sí. ¿Estás bien? Además de estar muy viejo, nada que una buena noche de descanso no me quite. Quiero salir de aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Y si hay dos hordinflones atrás? Saldrá bien. Ya no hay esporas. Toda una pelea allá atrás, ¿eh? No todos los días se ve un hordinflón por aquí. Sí. Jesse y Dina no lo van a creer cuando se enteren de esto. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Están saliendo, ¿verdad? Solo a ratos. ¿Por qué? Noto la manera en que Jesse habla de ti. No, Jesse y yo solo somos amigos. Ah, mira, mira, mira. Tengo buen ojo para este tipo de cosas. Pues, te falló con esta. Ya veremos. No te hagas ilusiones. ¿Crees poder pasar por ahí? ¿Ya viste qué es? Sí. Listo. ¡Eliu! Gracias. Gracias. Sí. Oye, Joe Creo que son ellos La pareja que huyó el año pasado Creo que tienes razón Jackson es un lugar maravilloso Pero nos cansamos de escuchar historias De personas sufriendo en otro lugar Queríamos salvar vidas Teníamos buenas intenciones No había pasado ni una hora Y encontramos una horda Nos mordieron Decidimos acabar con nuestras vidas En lugar de convertirnos Que nos perdonen nuestros seres queridos Adam y Sidney Le disparé Pero no puedo acabar con mi vida Soy un cobarde Adam Adiós Si hubieran sido inmunes Bueno Vamos A la presa, Jackson Al sacarme del hospital de los Luciérnagas Dijiste que había decenas como yo Sí Eso me dijeron No he conocido a nadie más que sea inmune ¿Tú sí? Pueden estar ocultos Como tú ¿Tú crees eso? ¿De verdad quieres hablarlo ahora? Cruzamos Todo el país para llevarme con los Luciérnagas Tenía muchas preguntas ¿Por qué me sacaste cuando estaba inconsciente? Porque dejé que hicieran sus pruebas Y cuando vi que eran inútiles Nos saqué de ahí ¿Y cómo sabes que eran inútiles? Tal vez si les hubieran dado más tiempo Habrían descubierto algo No hay Una Cura No habrías podido hacer nada Para ayudar a estas personas Ni a nadie Sé que deseas que todo fuera diferente Yo también lo deseo Pero no es así Hay que regresar a estos chicos Con sus familias ¿O hay algo más que quieras discutir? No Bien Vamos Vamos Déjame hacerlo. Es un buen tipo. ¿Por qué no le dijiste? No era el momento. ¿Ya está? ¿Qué hay de esto? ¿Algo relevante? De hecho, sí. ¿Abi? No. Esta chica, Nora, su unidad fue asignada aquí. Recolectaban provisiones, creo. ¿Este hospital? Sí. ¿Qué, irás ahora mismo? Sí, es una pista. Al menos espera a que Jesse descanse un poco. Se habrá ido para entonces. Eli. Tenemos su ubicación. Tal vez Tommy también. ¿Qué? Nada. Bien. ¿Podrías ayudarme con la puerta? ¿Está? Sí. Bien. Si sigo la ruta 5, debería llegar al hospital. Sigo la ruta 5. Localizará Nora. Que me diga donde está Abby. No.